Hola, soy el Pastor Tony Cuellar. Soy el capellán aquí en el Hospital Inspira. Queremos que usted sepa que no está solo, que estamos aquí para servirle, que el Departamento Pastoral quisiera venir a su lado, animarle, orar con usted. Muchas veces nos sentimos medio solos aquí los hispanos en Gringolandia, y queremos que sepa que no está solo. Con una simple llamada al 641-7886, alguien puede venir y visitarle, orar con usted, animarle, servirle en cualquier manera que usted necesitaría. Tenemos pastores aquí, podemos llamar a su sacerdota, su rabí. Queremos que usted sepa que no está solo en su momento de sufrimiento, cualquiera cosa que usted esté pasando. Entonces, que Dios le bendiga, sepa que estamos aquí para servirle. Mucho gusto y hasta luego.